¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a pasar cacería de pesadillas, vamos a derrotar a Dominos Gaul en dificultad maestro en 1030 y lo vamos a hacer en solitario, sí, nos vamos a aventar en solitario, soy 1025, entonces ya, ya podemos hacer cacería de pesadillas en 1030 en solitario, con este super combazo del cazador. Te voy a enseñar lo que son las armas y las armaduras que vamos a llevar, llevo lo que son raciones extras con cañón de mano imparable para los campeones imparables, llevo siempre mi hermosísima e inseparable promesa de Ariana para los campeones de barrera y también daño de fuego y llevo lo que es mano firme de striker, es una espada que se consigue en la armería oscura y tiene pues daño de arco y tiene golpes implacables y filo torbellino que nos va a ayudar bastante ya que ahorita pues está el efecto, ¿no? de que las espadas están poderosas en esta temporada. Ahora las armaduras, halcón nocturno celestial para que nuestra arma dorada dé un solo disparo, de un solo, o sea, mucho daño, todas esas balas que se juntan en disparo, recordemos que hay dos subclases de pistolero, la de arriba que te da 6 disparos y la de abajo que te da 3, con este casco, con cualquiera de esas dos subclases se va a formar un solo disparo muy potente. Yo te recomiendo que la mejor subclase para esto es la de hasta abajo porque hace que el disparo de pistolero haga daño crítico, la de arriba no hace daño crítico, sí se puede utilizar con el casco pero no hace daño crítico y la de abajo sí, entonces recordemos que el daño crítico pues siempre maximiza el daño, entonces yo te recomiendo que lleves la de hasta abajo, ¿ok? También las bajas que hagas cuando tengas este casco con pistolero te regenera un poco de super, o sea, te regresa un poco, eso está muy genial para que la juntes más rápido. Ya sabes que en el casco me gusta poner buscador de munición especial y pesada, en las botas carroñero de munición especial y en este caso carroñero de espada porque llevamos espada. Ahora, rompe pesadilla supremo, es muy importante que lleven este, este no tanto a lo mejor, pero si no lo llegan a matar con un solo disparo porque pretendemos hacer esto, matarlo con un solo disparo de nuestra super, si no lo llegamos a matar pues este es muy importante porque recordemos que los jefes les hacen cierto daño, se ponen inmunes, invocan enemigos con escudo solar, con este modificador de rompe pesadilla supremo hace que le rompamos ese escudo más fácilmente, de hecho con un solo disparo de ariana los terminas matando y rompiendo el escudo al mismo tiempo con un solo disparo, entonces sí te recomiendo que lo lleves y para que hagas más daño con tu super, este sí es súper importantísimo, es que debes llevar una armadura con elemento de arco para poder ponerlo, aquí no lo tengo equipado, ¿cuál es la que tengo equipado? Creo que es el pecho, sí, es el pecho el que tengo equipado y debe de llevar este, espanta pesadilla supremo, otorga daño adicional a tu super contra jefes pesadillas y si lo tienen por tres pues aún mejor, este no se acumula así que solamente se lo pueden poner a una armadura y ya en las otras pues ponen algún otro modificador diferente, pero este es muy importante para que tu super le haga más daño al jefe, ¿ok? Entonces, en lo que son el artefacto, si no llevas ariana vas a tener que ponerle modificadores del artefacto a tu pistola o a un subfusil para romper a los campeones de barrera, en este caso yo llevo en mi cañón de mano este, que es el cañón de mano imparable para los campeones imparables, creo que solamente se lo puedes poner a este, no hay para subfusiles ni para pistolas, entonces en este caso va a ser solo cañón de mano, ¿no? Son los que utilizamos, ya saben llevo hoja disruptiva para que se junten, para lo, no, este no lo llevo, este es para los sobrecargados, tonto, pero sí llevo guardia pasiva para que cuando llevemos nuestra espada seamos más resistentes y este es el que llevo en las botas para que juntemos más munición pesada cuando la agarremos y lo chido de esto es que solamente cuesta uno de energía, si ponemos el de las botas normal que te da pesada para cualquier arma cuesta cuatro de energía, entonces ahorita como llevamos espada pues nos ayuda mucho a ahorrar ese tipo de energía y ponerle, no sé, otro modificador como intelecto o cosas así, por ejemplo yo aquí me puse modificador de intelecto para que se junte más rápido mi super, ok, ahora vamos a poner lo que son los modificadores, que vamos a utilizar para este encuentro, aunque de hecho no podemos poner nada, simplemente solamente podemos escogerlos y los modificadores pues ya están de cajón, ¿no? Ok, para este toca daño solar aumentado, eso está muy genial para nuestro disparo solar y nuestra ariana, campeones turbas salen más campeones, igualado que si no disparas con el mismo daño elemental a los escudos que tienen los enemigos elementales, pues te va a costar mucho trabajo romperlos, equipo bloqueado, no puedes cambiar absolutamente nada de equipo durante el transcurso de esta misión, hambruna, se reduce significativamente la aparición de munición, campeones de barrera, campeones imparables y mártir, las unidades explosivas tienen más salud. Ok, eso sería todo, vamos a empezar esto, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo, vamos a darle. Y empezamos con cacería de pesadillas en dificultad maestro, es decir, 1030, voy con mi cazador y tenemos que derrotar a la pesadilla de Gaudo, sí, creo que sí es Gaudo, entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado, esta vez ya no voy con mis compañeros guardianes, vamos a hacerlo poquito a poquito, pero vamos a limpiar, uy, miren cuánto bajan, tenemos una bruja, por eso llevamos nuestra hermosísima Eriana, perfecto, llevamos el combo de dos cañones de mano, porque pues me gusta mucho, está padre, uy, ok, pesadillas que se acercan, con espada, facilísimos bajarla con la espada, ok, ahí está uno, no sé si aventarme, que no quiero gastar mi Eriana porque es para romper a los caballeros, excelente, a ver, creo que se acerquen más pesadillas, pero no vienen, uy, qué buen cuchillazo le hice ahí, 2000, bueno, 12.000, ¿qué es 2000, 12.000? Sigue disparando, a ver, pesadilla, voy a hacer tu pesadilla, jajaja. Excelente, creo que ya matamos a la mayoría, que nos pueden causar problemas, entonces vamos a hacerle ya daño al caballero. Ok, una granadita, no, uy, muere, 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 están pesados, eh, si está pesadito ese campeón. No, que no se suba vida, que no se suba vida, buena, ahí está. Uf, no me acerqué con la espada porque creo que hay un campeón todavía ahí, miren, ya vieron, entonces si me acercaba con la espada me iba a reventar el otro. Uy, no, 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 ahí está, agachate, agachate, creo que está todo bien, cargamos nuestros escudos. Podemos irnos aquí si ya quieren, o sea, ya se abrió la puerta al matar todas las pesadillas, no es necesario matar a los campeones y ya se abre la puerta, pero pues vamos a matar a todo lo que nos encontremos. Pum, pum. A ver si se muere. Uy, sí se murió, qué bien, qué bien, qué bien, ya corre, 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 corre. Hay que juntar un poco de vida. Ahí está. Hay otro. Me quedo a matarlos básicamente porque junto super, porque la super va a ser como que nuestro salvavidas, si no podemos derrotar rápido a un campeón, pues activamos super y adiós, campeón, ¿no? Por eso es que me gusta matar enemigos, aunque sea solo uno, pues ir juntando de a poco. Recuerden que pistolero, cuando estás haciendo disparos críticos, se empieza a juntar más rápido tu super. Miren, ahí sale, creo que es impacto rápido. No, no, no. Ah, la práctica hace al maestro, ese es el efecto. Se puede juntar hasta por cinco y empieza a cargarse más rápido tu super. Tengo entendido. Ahí los que son main cazador me dirán si sí o no. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, granada. Picales, picales, picales. Hay bastante munición pesada ahí. Estoy tentado a ir, pero no voy, porque si me salgo de este cuarto, sale la holladora a mi espalda. Y matarlo es un poco complicado, porque tienes que darle de aquí. Como está girando, luego, este, como que su armadura, por así decirlo, te tapa el disparo y te sale inmune. Y no le puedes dar en el crítico. A menos que estés en una posición alta o un poco alejada, sí le puedes dar. Pero como estamos aquí tan cerquita, sale luego aquí, pues cuesta trabajo. ¡Uf! Más munición pesada. ¿Qué le está pasando el juego? Deme energética. Ah, ya me saltó ahí. Ok. ¿Dónde está el otro campeón? Oh, ya salió. Ya salió, ya salió. Lo bueno es que son imparables. Los imparables no son tan difíciles, ya cuando lo sabes, este, esperar. Ya nada más es pum. A ver si se muere de un disparo. No, no se muere de una super, eh. Aguas con eso, no se me vayan a confiar. Yo todavía no soy mil treinta, pero aguas. A lo mejor cuando sea ya mil treinta, yo creo que si ya lo matas con un solo disparo de... Del combo este que llevamos del halcón celestial y todo eso. Ok. Creo que ya podemos avanzar. Vamos a avanzar con cuidado. A ver si podemos matar este. Perfecto. ¿Dónde está el otro? No salió ningún este de barrera, eh. Qué raro que no me haya salido ninguno de barrera. ¿Y dónde está? Tú deja de estarte escondiendo. Ahí está. La espada, si se preguntan dónde la conseguí, esa es de la armería oscura. Porque ya conseguí las tres espadas con filo torbellino y implacable. Que el filo torbellino, cada impacto que hagas, pues hace más daño. Y implacable, cada tres golpes con espada te regenera munición de espada. Entonces creo que ese es el mejor combo para... Pues para que aguante tu munición y también sigas haciendo daño el mayor tiempo posible. Entonces la espada de fuego la conseguí en la casa de las fieras. Ahí la puedes farmear. Ahí sale la espada de fuego. La de arco yo la farmeé en la armería oscura con un contrato. Y la de vacío me la dieron de crisol. O sea, juegas crisol y luego te la sueltan. Son las tres espadas que yo tengo leyendas. Uy, 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 uy. A ver. Muere, 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 muere. ¡Ja! Ahí está. Uy. Cuchillazo. Ahí sí tienen otra forma de conseguir espadas. Hay alguna chidita que valga la pena. Estaría chido que lo dijeran en los comentarios. Ok, creo que también hay una espada de... La de Erismore. Creo que ahí te dan también la espada. Esa es de arco. También está más o menos. Nada más que esa no la sé farmear muy bien. Creo que es también por las esencias. Pero... Creo que tenía una que sí estaba chida. Creo que la borré. Uy, uy, uy. ¡No se amaré! También si quieren una espada chida de vacío, pues está la de... La de Calus. Haciendo la raid te la pueden soltar. Lo malo que esa no le puedes poner nuevos modificadores para... Para los campeones de sobrecarga. Eso es lo único que... Que no está chido. Ok. Uy, 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 uy. ¿Dónde vas? ¡Ay! Baja mucho, baja mucho, baja mucho, baja mucho. Ponemos aquí una barrera de granada que nos cubre tantito. Uy, ya salieron perros. Vamos a madrearlos a pura espada. Ah, ¿verdad? Ustedes como les encanta el cuerpo a cuerpo, malvados perros. ¡Ah, me la pegaron! ¡Ah, ah! ¡Oh, lo bestia! Bajo un montón. Espérate, espérate. No, 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 no. No nos mate. ¡Nos mató! O sea, no nos podemos confiar nada, nada, nada. Yo me confié ahí. Me confié, me confié. Pensé, ahorita le rompo el escudo, sea tonta y ya me deja de disparar. Pero, o sea, me metió dos disparitos. Esa granada fue mi némesis. Esas malditas, malditas granadas fueron mi némesis. No manches. No hay problema si nos llegamos a morir. A menos que quieran hacer algún... Creo que está un desafío de pasar pesadillas sin morir. Pero yo creo que para esta instancia ya muchos ya a lo mejor ya lo tienen. Y si no lo tienen, pues simplemente no se mueran. Jueganle más calmados. Yo ahí sinceramente me confié. No está tan difícil no morir en esto. Simplemente es limpiar poquito a poquito. Y recuerden que aquí no es por... Bueno, para sacar ese triunfo creo que no es por tiempo. Que también creo que hay un triunfo. Que es este por tiempo. Que es el contrarreloj. Pero no sé cuántos este... Cuánto... Cuánto sea el marcador o cuánto sea el tiempo para sacar el contrarreloj. A ver. Vale, perro. Está. Ahí salió uno por acá. ¡Ah, tú fíjense que me mató! ¡Ja! 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 Listo. ¡Maldito! Como tienen esos escudos de cerca, te llegan a dar un espadazo. Bueno, un escudazo y... Muerto, ¿eh? Oye, este lo tengo que tener cuidado. Lo echamos aquí tantito. Y vamos. Listo. Por eso llevé esta espada de arco. Simplemente para matarlo a él y a algunos campeones. Que solamente sale un enemigo con arco. Entonces está igualado. Recuerden que tenemos que darle con el mismo elemento. Si no, nos va a costar mucho trabajo. Ok. Ahora vamos a intentar matar rápidamente a las pesadillas. Van a soltar su esencia. Su esencia hace que nosotros le hagamos más daño a los jefes pesadillas. O a cualquier pesadilla. Y recuerden que llevo también el modificador que está de por tres. Que le hago más daño con mi super a los jefes pesadilla. Entonces vamos a intentar matarlo con una super, ¿va? El chiste es que las pesadillas aparecen justamente al lado de él. Siempre aparecen al lado de él. Entonces vamos a matarla. Agarramos el buff. Y no sé si aventarle luego luego la super. O hacerle un poco de daño con Meriana. Y después aventarle la super. Todo eso lo tengo que hacer antes de que se me acabe el buff. Porque dura 15 segundos. Entonces, esperemos salga la primera. Vamos. Espero no me muera. A ver, aquí está el primero. Ahí está, ahí está. Perfecto. Le hacemos un poco de daño. ¡Uy, la bestia! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy, salió, salió, salió! Creo que nada más le metí dos disparos a lo loco. Y terminó muriendo. ¡Oh, la bestia! Cacería de pesadillas completada. Ahí está. Pues sí salió con el cazador. Lo matamos extremadamente rápido. Ya saben qué modificadores llevar. Si quieren farmear alguna pesadilla. Pues creo que esta es la más sencilla. También lo pueden bajar rápido con el hechicero. Con la bomba nova de cataclismo. La que va lento. Porque la otra hace más daño. Pero se tardan a hacer ese daño. La otra bomba nova. La que se queda ahí como una granada. Entonces si quieren hacer daño rápido. Pues es esa. Con el titán. Con la que te avientas como Superman. Que es la que hace más daño por impacto rápido. Por así decirlo. Son con las tres supers que pueden ir con sus diferentes personajes. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Agarran el buff. Le hacen un poco de daño. Y después avientan. Con el titán se ponen los brazos de Syntheseps. Que cuando está rodeado de enemigos. Hace más daño cuerpo a cuerpo. Entonces la super como es de cuerpo a cuerpo. Pues va a hacer más daño. También le recomiendo que le den unos cuantos disparos antes. Así como le hice yo. Y con el hechicero. Igual una bomba nova. Y los modificadores esos de pesadilla. Ahora si. Espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte. Dejar tu like y compartirlo. Yo me despido. Guarean. Que tengas un excelente día. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.